Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Paloma, Paloma es una mexicana víctima de redes del crimen organizado. Ella, ella teme por su vida y pide refugio para estar a salvo. Esta mujer es Paloma, nombre ficticio para su protección de una mujer mexicana obligada a ser durante años esclava en las redes de prostitución del narco mexicano. Me ha tocado mucho trabajar en perdonar cada una, cada una de las violaciones. Me ha tocado mucho perdonar los ritos a los que se me ha obligado a hacer, perdonarles que me hayan destrozado mi vida. Atemorizada, accede a hacer estas declaraciones, pero fuera de las cámaras, ahora que gracias a la ONG Accent ha logrado que por fin España le conceda el estatuto de refugiada. Fue captada por un cártel de narcotráfico y fue sometida a explotación sexual, fue obligada a la realización de... Que la raptó y la convirtió en esclava sexual y la obligó para retenerla a hacer todo tipo de vejaciones y ritos satánicos, pero por desgracia su huida a México fue inútil y los narcotraficantes la capturaron de nuevo. Realmente no encuentra en su país la protección que necesita. El gobierno español admite que como Paloma en España hay al menos entre 5.000 y 10.000 adolescentes y mujeres jóvenes explotadas como esclavas del sexo por las redes de narcotraficantes. La mayoría de ellas proceden de Latinoamérica. Muchas de ellas son raptadas y enviadas al mercado del sexo como mercancía vendida en España primero y de ahí al resto de Europa después. Las organizaciones que trabajan contra esta lacra, sin embargo, elevan la cifra mucho más y calculan que puede existir en España en estos momentos entre 40.000 y 50.000 de estas mujeres. Un infierno que genera miles de millones de dólares al año para el narco gracias a los clientes, a los que Paloma lanza este mensaje desgarrador. Mientras ustedes sigan comprando y decidiendo qué fantasía o qué queréis hacer, no os preocupéis, las mafias van a conseguir el tamaño grande, el tamaño pequeño, rubia, blanca, morena. Por Dios, voltead a ver que son seres humanos, que son niñas iguales a tus hijas. Por desgracia el caso de esta mujer mexicana, el de Paloma, no es más que uno más dentro del infierno que viven decenas de miles de mujeres cada día en España.